esta palomita de que el dj no lleva animador el animador o el duco a un antro por ejemplo el dueño del antro contrata al animador no pero en un sonidero por ejemplo esta que está como se llama pirata sino pirata que está medio metro medio metro qué opinas tú tú de tu punto de vista como público general vamos a ponerse como un público general sobre esta situación o sea no como dj sino como el público general que obviamente estás estado en eventos sabes que el animador lo pone el dueño y solamente es para por si ver la fiesta un poco de caída o cosas así a llevar ya pues este tipo de proyección o producción que llevaba pues por ejemplo este sonido pirata ok bueno el punto es bueno más bien es mi punto de vista de vista porque te puedo dar mi punto de vista sobre él está bien o está mal o tu punto de vista como dj y tu punto de vista como público general bueno vamos a manejarlo primero como público lo que yo te mencionaba es qué vamos son son aparentemente se hace lo mismo pero cada uno de lo que es el sonidero y el dj va dirigido hacia cierto tipo de personas que lo manejo así no por el hecho de las clases sociales no no me refiero a los gustos a los gustos vamos que tiene pues vamos todas las personas o que tenemos todas las personas porque al menos por ejemplo yo puedo decir que soy un dj pero tal vez puedo decir me gusta bueno al menos en lo personal me gusta mucho la salsa o sea grupos por ejemplo de lo que antes era la salsa no bueno es otro punto pues me gusta no y con respecto a eso que me dices cada cada uno de tanto el sonidero como el dj pues busca la manera de cómo hacer más ameno más entretenido lo que es su presentación en este caso sobre lo que tú me menciona sobre polémica o sea verlo como polémica pues pues creo que no hoy en día vamos estamos en una en una etapa de la vida la generación como tal pues hoy la la gente lo único que quieres vamos atención hay una palabra que no sé tal vez se escuche mal que la diga pero pues a la gente de pan y circo me entiendes entonces hoy en día mira yo lo puedo ver yo no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo pero pues es algo que a lo mejor ya tocas el tema pero no no estoy muy así como que queriéndolo comentar hoy en día vamos estamos hablando sobre los influencers influencers por así decirlo estoy encerrando entre comillas porque pues una persona que influye en un cierto grupo de personas es cuando obviamente hay algo que te ayuda no que realmente te proyecta y te ayuda de alguna manera a ser mejor o a realizar realizar cierto tipo de cosas y hoy en día no hoy en día un influencer simplemente lo único que trata de hacer es lo vamos a ver así desde hacer el ridículo hasta manejar al cien por ciento el morbo no porque pues vamos yo respeto cada la ideología de cada una de las personas y los gustos o lo que les llame la atención pero pues para mí yo digo en este caso mencionas el sonido pirata que pues se está haciendo muy tendencia pero no se hace tendencia porque realmente sea algo que valga la pena no sino que simplemente porque hoy hoy todos hoy todos queremos así como que hacer algo para que llamar la atención de la gente no y erróneamente lo que hacemos es hacer polémica sobre temas que a lo mejor son tan 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 banales que dices bueno esto no es tan importante el punto es que lo que maneja cada uno de nosotros con respecto a los personajes en este caso lo que tú me mencionas de este sonidero que pues hoy en día lo puedes ver en las redes sociales de que el pleito de que un medio metro que malo todo eso sí 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 aquí fíjate que entran muchas cosas no y a lo mejor podría ir a tocar así como que todo el tema de expresión pero dices ahí estamos hablando también de la gente que no es agradecida me entiendes porque yo vi apenas una nota una nota una nota porque pues vamos de tú no lo ves y las redes sociales están inundadas de todo eso no dije bueno voy a leer no y dice que pues este personaje pues en su disgusto fue que no le pagaba tanto no aunque le pagaba a cierta cantidad y él sentía que merecía más no entonces dices bueno yo una vez lo dije no y vamos creo que te tocó también a ti lo dije con otras personas dije es que uno no sabe lo que uno tiene que hacer como dueño para obtener las cosas y y y y y Gracias.